Y amantes en el cuello BBS, y a veces me he visto de buchi de frente a los pies, relojes, Rolex y cartera y tengo como 10. De esta manera, Peso Pluma mostró su voz real sin autotune, y aunque no es la primera vez que lo hace, hay quienes se sorprenden al escucharlo cantar sin producción ni filtros. Por medio de Instagram, se difundió un clip de la WP donde se le escucha corear algunas estrofas del tema BBS, y la reacción de los internautas no se hizo esperar. Vicente Fernández se revuelca en su tumba, que gachote canta, pero como me cae bien, que bajo ha caído la música, son algunos de los comentarios que pueden leerse. En tanto, los fans de Peso Pluma lo defendieron, precisamente por esa voz es que llegó tan rápido al éxito. Lo que él tiene es una voz auténtica, única, y eso marca la diferencia. A pesar de las críticas que ha enfrentado en su corta trayectoria, Peso Pluma continúa trabajando nuevos proyectos musicales. La semana pasada anunció el estreno de su álbum Genesis en plataformas digitales que será lanzado el próximo 22 de junio.